Un poquito rojo, bueno, bueno, igual, 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 digo, igual, algo lo que tenemos que ver, boatota, un poquito más, bueno, venga, un poquito más a la tierra, es un poquito más, ¡Gracias! ¡Bueno, eh! ¡Para hoyo, que estás tuya mierda! ¡En el sitio quiero a la derecha, a la derecha y a la izquierda! Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno. Gracias por ver el video.